...del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice, ya está bueno de licor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga, en Colombia, en el exterior, selvas, montañas del país. Y saludamos a pensionados, enfermos, desempleados, taxistas, amas de casa, talabarteros, vigilantes, vendedores ambulantes, a todos los que nos van a acompañar. Y ya muchos seguramente han identificado la voz de Alcibiades Alonso Acosta. Alci Acosta, soledeño, intérprete de música especial como esta que escuchamos, además de ser pianista. De Benito de Jesús, La Copa Rota. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota. Cuatro de la tarde, quince minutos, está la ministra Cecilia Álvarez, porque creo que la noticia que tiene se puede interpretar buena y de calidad. Ministra, ¿cómo le va? Hernán, buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el equipo de tu mesa de trabajo. ¿Es verdad que hay nuevo plazo para renovación de licencias de conducción? Mira Hernán, los colombianos tendrán ahora plazos hasta el próximo 31 de enero para renovar sus licencias de conducción que estén vencidas. Hasta el momento solo se han refrendado unas quinientas, seis mil licencias y según eso faltaría por renovar unos tres millones quinientos mil documentos de estos. Por supuesto, haciendo las cuentas, pues estábamos un poco colgados. Ya ustedes estaban haciendo cuentas de que se ampliara el plazo. La semana pasada ustedes lo estaban diciendo y atendiendo la inquietud de todos los ciudadanos, pues se amplió hasta el 31 de enero, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa es que, Pascual, si han hecho quinientas mil. ¿Y faltan cerca de tres millones? Tres millones. Ahora, si la gente empieza a hacer el trámite desde ya, con seguridad, el 31 de enero estamos como las cuentas que hemos hecho alcanzándolas. No, yo creo que es una manera de ir empujando a la gente. El 31 de enero van a decir, vamos a ampliar el plazo hasta abril, pero creo que está. No, bueno, eso sí, ya sería el cómo. Yo si una vez le garantizo, hasta el 31 de enero no vamos a ampliar más plazos porque ya sabemos que en diciembre, pues mucha gente se irá. Entonces saque su licencia desde ya. Y es probable que usted todavía esté con nosotros para esos días, ¿no? Bueno, esa decisión todavía no la he tomado y no sé el presidente. Yo se sabe que soy dispuesta a lo que el presidente me diga. Bueno, disponible, sí que llaman. Bueno, pero ahí está la noticia muy amable, doña Cecilia. Para los incrédulos que pensaron que no se iba a ampliar el plazo, con mucho gusto, ahí está, 31 de enero. Perfecto. Hay una donación del Papa a México. ¿Qué fue lo que el Papa le regaló a México? Mi querido licenciado Hernán Pela es el mejor director que ha tenido la radio colombiana y latinoamericana. Para ayudar a los damnificados por los recientes ciclones en México, el Papa Francisco donó... El Papa, hombre. Ah, sí. Retomo. El Papa Francisco donó 100 mil dólares. Más o menos unos 185 millones de pesos locombianos. ¡Oh, oh, oh! Ay, tienen plata para tirar palo alto. Les aclaro que pesos de los buenos no de los que falsifican y les quedan mejores que los originales. En México será porque aquí no hay falsificación. Ay, lo que no está claro es si ese dinero sale de la billetera del Papa o si es del Vaticano. No, si es del Vaticano. No, lo cierto es que efectivo es efectivo y se le abona el buen gesto a este Papa, que es muy buena Papa. ¿Y cuándo irá a regalar el Renault 4? ¡Ja, ja, ja! Ya, muy bien, señor. Una pregunta, licenciado. ¿Cuál? ¿Y cuánto habrá donado para obras benéficas el pastor Pedro? ¡Ja, ja, ja! Ay, creo que... No. ¡Damos una cauchera de alambre! ¡Ja, ja, 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 ja! Le quiero contar que hoy estuvo reunido con un mesiánico. ¿Yo? Sí. ¡Ah! ¿Quién sería? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! David... David Diamond se llama, sí. David Diamond llamó, me sé, a ver si lo tengo acá. Ah, sí, él también donó. Es que le invitaron a almorzar. Espero que ya no haya le invitado, no haya tenido que pagar él. ¡Ja, ja, ja! La gente siente puro chisme. Y se van juntando los pastores, ¿no? ¡Ay, se van juntando! Sí, claro. Aprendiendo estrategias. Gracias, señor. ¡Ay, licenciado, licenciado! ¡Adiós, ingratos, veos, piojosos, greñidos, desculapollos, guardiazávales! Bueno, hasta allá tampoco. Reunido, ¿eh? Oígame, guardiazával. Se quedó usted con una noticia buenísima para Cali. Ajá. ¿A que no sabe qué consiguió el alcalde Guerrero? No, no sé. Vea usted. Consiguió una donación de la Fundación Ford equivalente a 800 mil dólares para Cali. Parte de esa donación va a ser para construir Jarillón en el río Cauca, que está cerca al distrito de Agua Blanca. Pero el hombre fue en silencio y consiguió el billete para Cali. Buena noticia. Fíjese usted. Recuerde que él se educó en la Universidad del Valle cuando los profesores nos lo pagaban las fundaciones Ford y Rockefeller y Kellogg. Y él mantuvo siempre el nexo con esas fundaciones. Vea. Y yo creo que eso, más la ayuda holandesa, van a completar lo que puede ser el nuevo Jarillón. Y es que precisamente son técnicos holandeses, aquellos que, no lo mismo, pues, pero aquella técnica holandesa que ayudó a la Universidad de la Sabana en Chía a construir Jarillón, es la que va a estar cerca al distrito de Agua Blanca. Sí. Buena noticia, buena noticia. Es buena noticia el humor. Ahora sí, ya prácticamente... Cuatro de la tarde, veintidós minutos. Ya prácticamente, doctor Peláez, que... El chiste. Doctor, le tengo una noticia. A ver, señor. Risa Loca va a pedir permiso para irse a las seis de la tarde. ¿Para irse cuándo? Para irse hoy a las seis de la tarde. Pues no, qué pena con él. Ah, no sé si ha sido, doctor Peláez. Prácticamente yo estaba pidiendo permiso por usted. No, Pedro, muchas gracias. Primero el teatro que el programa. No, no, doctor Peláez, sino que... El show. Es un show. Díganle a los que van a ir al show que se esperen media hora. Usted va a llegar tarde. El artista no puede llegar tarde, doctor Peláez. Usted va a hallar. ¿Y quién es el...? Artista Francina Atra. Bueno, a ver el chiste. Sin atrativo. Entonces ya sabes la gente que va a ir hoy a la guila descansa. Que va a llegar tarde. No, no, no diga eso, doctor Peláez. Ah, pero yo qué hago. No, ay, doctor Peláez. Póngase la manito en el corazón, doctor Peláez. A las seis de la tarde despedimos el programa. Ah, bueno. El show es a las ocho de la noche, doctor Peláez. Sí, tiene tiempo para llegar. No, no, porque es que el tráfico siempre es pesadito, doctor Peláez. Ah, y hay que hacer pruebas de sonido. Pero como la gente que va al teatro también encuentra tráfico pesadito, se encuentran todos a las ocho y media. Está comenzando ocho y media, más o menos. Pedro, gracias por la ayuda, Pedrito. Cristina, no llegó a este man. Cristina, ¿qué hacemos? Cristina, póngase usted. Disfraje usted de risa loca. Cristina, hombre. Pedro, no me ayude más. Bueno, el chiste. El chiste. Cristina, no llegó a este man. Pero Cristina, ¿qué hacemos? No, gracias. Me fue muy bien, doctor Peláez, que yo estaba en Bogotá, ¿cierto? Entonces, sí. Ah, ¿estuvo por acá? No, en realidad no estábamos preguntando. Nos interesa mucho saber cómo. A pese a las maluquerías del viernes, sí pudo ir a Bogotá. No, no, pero sigo maluco. Aquí le estaba contando a Pascual. Ah, pero ya se alivió para el teatro. No, 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 señor. No, no. ¿Dijo el chiste? Sí, sí, el chiste. Pero es por una fundación, ¿cierto? Sí, es por una fundación. Sí, es para un grupo de los scouts de la UPV que están recogiendo un dinero a Torpeláez. ¿Los esclavos de dónde? Escouts. Bueno, ¿fuegos? Sí, está muy elegante, de riguroso negro. UPD. Gracias, Pascual. Bueno, viudas hay muchas. Estaban en la oficina, ¿cierto? Entonces, llega... ¿Los de la UPV? No, 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 el chiste. Estaban en la oficina, ¿quién es? Para la entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo. Entonces, llegué y le dice, bueno, señorita, le cuento que este es un puesto de mucha responsabilidad. Defina en tres palabras su perfil profesional. Es el 90-60-90. Contratada. ¿Qué es el 100%? ¿Cómo se termina? No me mire a mí, Claudia. ¿Yo qué hago? A ver usted, señor. Por fin, por fin, llegó Don Geriondo acá. Con los chistes y las chanzas, quema para el Ijaca. No me mire, ¿yo qué hago? A ver el chiste, señor. Si viera cómo les hizo... ¿A nosotros? Sí. No. Tiene unas gafas de mujer maravilla hoy y vino peinada así por la mitad, como estilo emo. No, por la mitad no estoy peinada. ¿Volte para este lado? Ah, sí, verdad. Yo en qué estaba pensando. Pero sí, está muy bien peinadita. Está muy bonita hoy la señorita Claudia Morales. Ay, cómo le agradezco. No, de nada. Y tiene un... ¿Cómo se llama eso? Ah, señor. Un magazine que llama. Sí, un talego. Un talego, ¿cómo llama? Se llama vestido. Violeta, violeta con gris, doctor Peláez. Las medias son medias pantalón, grises también. Bueno. Zapato, café. La verdad vino y salazada, digamos. Bueno. A ver, señor, el chiste. Con tal de que así describa ahora a Peter Pan. Triqui, triqui. Señor. Buenas días. Acá con puestes. Buenas tardes, doctor Peláez. Para su mercedor, el mejor director que ha tenido, tiene, tendrá la red de Colombia a la vez que era por muchos años. Igualmente para la Patejita, para la recinta Natalia, que era el programa de la señora Claudia Morales, hermana de Néstor Morales. Y corte al saludo también para Comisabra, para el grupo Revolcón, para Regipo, para Lulú, para Villanita. Aquí va, Pedrito. Ayer le iba a mandar duro a la poñería. Igualmente para Chaparro, para el maestro García Sábal. Buenas tardes, maestro. Vicente, me saludaron. Para el maestro de la escritura antioqueña, el maestro Pascual. Y yo, Pedro. Igualmente para... ¿Cómo estás, Pedro? Bueno. Para Rizaloca, que hoy se presenta a las ocho en... Ocho y media. Ah, sí. A los Torpeláez a las ocho. La cadena Caracol de Colombia informa que la presentación de Rizaloca se corrió media hora. No madruguen. No confundamos la de todos. A ver. Pedro. Y para los oyentes y oyentas, un cordial saludo. Conductores de taxis, buses, busetas, colectivos. Ya, ya, señor. Para todos, un cordial saludo. Bueno, ahora hablando de verdad de aspirantes, apuesto, llegó una señora muy bonita. Buenas tardes. Ah, mi nombre es Natalia. Sí, doña Natalia. ¿Cómo me llama? No, es que mire, yo soy vendedora de ropa femenina. Yo quiero trabajar en este almacén vendiendo ropa femenina. El dueño del local cogió un brasier y le dijo, bueno, si llena este requisito queda contratado. Veremos cómo nos va con el nuevo plazo para renovación de licencias de conducción. Si usted tiene el pase vencido muy viejo, para renovarlo ya tiene hasta enero. Aproveche el plazo, ya que se alargó, evítese filas, no sea tan nevón. Ay, pi, 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 pi. Más de uno ya va a perder el impulso aquí. Ay, pi, 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 pi. Y en enero veremos de nuevo lleno el zinc. Ojalá que antes del último día renueve su pase la ciudadanía. Aquí entre más quieran alargar el plazo, más personas dejan pa' después el cambio. Ay, pi, 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 pi. Más de uno ya va a perder el impulso aquí. Ay, pi, 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 pi. Y en enero veremos de nuevo lleno el zinc. En una calle de Tamalameque dicen que sale una llorona loca. Clave a Morales quiero que responda. Si la guerrita miente a toda hora. Al afirmar que aquí los cofres de las FARC nos trafican con droga en Colombia. Claudia. Bueno, usted sabe que las FARC tienen como deporte mentir y decir que no son narcotraficantes, ni secuestradores, ni violadores, nada. O sea, son perfectos. Sin embargo, este domingo, creo que fue el periódico El Tiempo, sacó una investigación bien interesante basada en datos de distintas autoridades, entre ellos la Policía Nacional. Y lo que dice esta investigación es que hay en poder de las FARC más o menos unas 46 mil hectáreas de coca. Lo que dice la Policía es que la guerrilla monopolizó el cultivo en Caquetá y en Putumayo y por cuenta de eso aumentaron las exportaciones. Recuerda además que ahora están usando Venezuela como casi que como puerto de tránsito hacia África y hacia Europa. Pero no abandonan Cauca. No, bueno. O sea, tienen salida por el Pacífico y ahora por Venezuela. Sí, exactamente. Y ponen ejemplos. Cada vez que una avioneta del cartel de Sinaloa sale del Chocó con un cargamento de coca hacia México, le pagan a alias El Becerro, que es de las FARC, 700 mil pesos por kilo. Es como una especie de impuesto de decolaje, entre otras cosas. En una calle de Tamalameque, dicen que sale una llorona loca. Pascual Gaviria hoy muy claramente, del desempleo quiero me responda. Si es que es por fin aquí, ya comienzo a bajar, y cada vez es menor en Colombia. Salió el dato del DANE del desempleo en el mes de agosto de este año, 9.3%, bajó 0.4% con respecto al mismo mes del año anterior. El presidente Santos ha salido a decir que la cifra de desempleo más baja en los últimos 14 años. Se dice también que ha crecido más el empleo formal que el empleo informal, una cosa que no pasaba en el país hacía bastante tiempo. Las ciudades con menor desempleo, Barranquilla 7.9%, Río Hacha 8.6%, y las mayores, las mismas de siempre, Quibdó, Armenia y Pereira. Hombre, no nos fue bien, hablando de otra cosa, con los ciclistas en el campeonato mundial. Nairo Quintana, ¿cómo le fue a usted en la prueba? Bueno, Hernán, pues estoy aburrido, porque en los mundiales de ciclismo llegar al podio no se podio. Yo me di un costalazo, y muchos creyeron que había visto un billete tirado en el suelo, y que me había agachado para recogerlo, para arreglarle el Renault a mi papá, y al final hice lo que Pedro y Risa Loca deberían hacer con el humor. ¿Qué? Retirarse. Ah, sí, sí. Eso sí, eso sí, ojalá que cojan ejemplos esos dos. El mejor colombiano, Hernán, fue Sergio Luis Henao, puesto 15, y de resto nos fue mal. Y eso que hicimos, lo que hace Pascual cada vez que le preguntan la noticia. ¿Cuál? Pedalear y pedalear. Bueno, pero se le abona la intención. En cambio, Rigoberto Urán sí que se pegó una caída, ya casi llegando. Rigoberto. Buenas tardes, ¿cómo estás? No, demasiado dolorido. ¿Sí? Demasiado dolorido, pero ayer en los mundiales de ruta en Italia tuve deslizamiento asimétrico, en forma perpendicular, con un roce de estamento sólido. No, se dio contra el mundo ahí mejor. Se dio un costalazo, es verdad, como que lo entienden mucho mejor. Sí, sí. En una curva... ¿Esta vez de piso mojado? Estaba mojado, sí, sí, niño, estaba muy mojado. En una curva me dieron ganas de imitar a los papás cuando llegan a un país y por eso terminé besando el suelo. Y se reventó la rodilla, ¿no? Qué oba. Todavía tengo piedras en la boca. Lástima, porque yo, muchachas, iba entre los punteros. Y no solo a otros colombianos llevaron, pues, como tampoco, no fue como bien a todos. No fue mal. De todas formas, yo que quería hablar italiano de nuevo. Sí, no, pero... Así es la vida. De todas formas, seguimos para adelante. Hay que tener el día de descanso y la próxima vez hacer una mejor fuga. Una mejor fuga. Sí, yo creo que quedamos frustrados. Bueno, los amigos del ciclismo García Zaval, ¿no? Los ibéricos ganaron todo, doctor Peláez. Rui Costa el portugués y dos españoles detrás. Hola, García Zaval. Sí. ¿Cuál es el peligro, el nuevo peligro de una sociedad? Pues los borrachos mandando Twitter. Los borrachos mandando... ¿Y es que a quién cogeron borrachos mandando Twitter? Ah, ¿usted no se los ha tolerado? No, es que yo no tengo eso. ¿Usted sí? Pero ¿cómo uno sabe que están borrachos por el Twitter? Sí, eso es muy difícil. ¿Cómo hace usted para saber? Por lo que dicen. Por lo que dicen, las bestialidades. Y en los correos es igual cuando la gente escribe borracha. Eso se le nota a la legua. No, porque... Sí, pero hay gente que no está borracha. Siempre han dicho borrachos, pero no es realmente borrachos. Hay gente que está brava y escribe lo que se le ocurre. No, pero es que el borracho es borracho. No, este sí me cañó aquí. Sí, ya sabe que están borrachos. ¿Quién estamos hablando? No, no, ¿quién sabe? Este se le ocurrió. No, qué horror. ¿Pascual? Doctor Peláez. ¿Quién sabe que están borrachos por el Twitter? Don Luis Alfredo Ramos le envió una dura... El hijo. El hijo, Alfredo Ramos. A Claudia López. Pero Claudia López le contestó, fue al viejo. Sí. No al hijo. Claudia López le contestó a Luis Alfredo Ramos directamente. Le dijo que era cobarde esconderse detrás del amor filial que ella había dado los debates todo el tiempo en campos académicos sobre lo que pasó en el paramilitarismo en Urabá y que estaba dispuesta a seguir los dandos. Vuelve a acusarlo de tener nexos con el paramilitarismo desde hace 10 años. Menciona algunos de sus aliados políticos que ya fueron condenados y sigue entonces las acusaciones contra Luis Alfredo Ramos por parte de Claudia López, que debería responderle Luis Alfredo Ramos a la Corte Suprema y menos a los periodistas. Hablando de ella, aquí está. Viene, le pido un favor, doña Claudia, no vaya a hablar del rollo del Ramos. Compañeros de la mesa, no, ya me refería a ese tema, Pascual lo ha resumido muy bien y, pues, si le escribía al otro, pues el otro le contará al hijo y el hijo le contará al papá y entre los dos discutirán y pensarán a ver si de verdad no le responden tanto a las periodistas y si a las autoridades. Miedo no tiene, o sea. Pues Hernán, durante tantos años de periodismo me ha pasado tantas cosas que a estas alturas... Sí, yo entiendo. Pongo en el ojo del huracán la venta de Isagen, primero. No me diga. Ante las críticas que ha recibido el gobierno por el anuncio de vender Isagen al Ministerio de Hacienda, en cabeza del señor Mauricio Cárdenas, escribió una columna para defender esa venta. Segundo, asegura el ministro que para construir carreteras se necesitan 64 billones de pesos y el dinero que recibiría el gobierno por Isagen no supera ni los 7 billones de pesos. Y tercero, según lo anterior, con la venta de Isagen solo se cubriría una mínima parte del dinero que se requiere para la construcción de vías. Entonces, ¿cuál es el afán de venderla y dónde está el negociazo? Pero yo entiendo una cosa, Gardea Sábal, me da pena decirlo, pero ¿cómo los periódicos se prestan a que un tipo, un ministro, por defender una obra, salga y escriba pues y nos trate de convencer las bondades? Lo cierto es que si venden a Isagen se vuelve plata de bolsillo Gardea Sábal porque dicen que disque para las carreteras. ¿No le parece? Doctor Peláez, en momentos en que están desapareciendo los periódicos impresos, ahora los políticos y los gobernantes están usando los periódicos impresos para dirimir sus diferencias. ¿Cómo le parece? ¿Enverdir a un congreso, aclarar? Vimos a Putin escribiendo en el New York Times una carta enfrentando a Obama sobre Siria y finalmente tuvieron que aceptar el criterio que expuso ahí en el New York Times. Aquí, en este caso, los argumentos del señor, pues muy bueno para poderlos uno leer, pero valdría la pena que se los debatieran en el congreso, que es el recinto apropiado. ¿Y los del congreso será que sí leen un poquito las columnas o que sea del periódico? No, no, por eso, no las leen. Entonces, ¿qué pide el favor a Roberto Pombo? No les presten mal las páginas. Cárdenas quiere contar por qué debe vender a Isagen. Vaya al recinto donde está el congreso y les explique a esos tipos cómo o por qué es que quiere vender. Pero escribieron. ¿Todos lo vieron ya? García Márquez, pues. No, pero está bien, doctor Peláez, que no solamente le digan a los congresistas, sino que le digan también a los ciudadanos cuáles son los argumentos para vender a Isagen. Está bien, pero ¿cuál es el recinto del congreso? Ah, sí, allá es el recinto porque allá necesita, digamos... Y allá hay debate. El visto bueno va a poderlo vender. Necesita el visto bueno, sí. No, no, y además hay debate porque me imagino que habrán... Es que en una columna no hay contrapreguntas, sino opiniones después, Pascual. El argumento del gobierno es que tenemos un sector eléctrico suficientemente fuerte, suficientemente estable y que no necesita un actor del gobierno ahí, mientras tenemos un atraso muy grande en infraestructura. O sea, pasar la plata del sector que está fuerte, que lo puede manejar otro, y mandar la infraestructura donde está la debilidad. Ese es el argumento del gobierno. Pero usted sabe a dónde va a dar la plata, a los nules, compañías, y ya sabe... Si es que en Bogotá tenemos el ejemplo de la plata que está enterrada en obras que no terminan. Tenemos en la Ruta del Sol, la no sé qué, las... ¿cómo se llama? Las autopistas de la montaña. Pascual, obras hay y la plata no se ve. El túnel de la línea. No, aquí... No, como siempre, doctor Peláez, hay desconfianza con respecto a cómo se hacen las obras. Esperemos que las de cuarta generación, que son las de la prosperidad, que se van a entregar pronto, sí funcionan. Ahí hay 40 billones de pesos del Estado colombiano y esperemos que estas funcionen. Ya, bueno, no sé. De todas maneras, me pareció que no era. Gracias, doña Claudia. ¿A ustedes, compañeros de la mesa? Hablando de los nules, Pascual, perdón, hay una declaración del liquidador de los nules, ¿no? Sí, fue desde la semana anterior y de la superintendencia, advirtiéndole a la Fiscalía las acciones de Nertolima por 400 mil millones de pesos que estos señores presentaron para pagar algunos de sus estragos, no son de ellos en realidad, las habían cedido. Así que mire usted, señor fiscal, si eso sirve para avalar el acuerdo. Y hoy ha dicho el fiscal, vamos a mirar con calma, queda suspendido el acuerdo y más o menos en 15 días diremos si funciona o no, sabiendo que al parecer esos 400 mil millones no les pertenecen a los nules y que no los pueden entregar. Gardea Sábal, ¿se dio cuenta usted que renunció otra funcionaria, la directora del IDU en Bogotá? Sí, que ya llevaba dos años en el cargo. Resulta que a Petro le renuncia a todo el mundo. Algo debe haber, debe ser muy difícil trabajar con él. ¿Ya van 23 con esto? ¿Y la revocatoria, verdad, que está caminando o no creo? Está caminando la revocatoria y ya la registraduría está a punto de dar la fecha para que se realice. Y al mismo tiempo se rumora con insistencia que la Procuraduría está a punto de dar el fallo en primera instancia respecto a uno de los tantos ligos que tiene el señor allá. Y mañana tiene que presentarse ante un despacho penal por una acusación de prevaricato por haber sacado el POT por decreto. O sea que Petro tiene líos en bastantes instancias. Claudia, ¿quería anotar? Sí, María Fernanda Rojas ha dicho que ella... ¿La que retiró? La directora del IDU. Que ella, desde que aceptó el puesto con Petro, le advirtió que no podría durar más de dos años. Incluso el término que le dio fue de un año y medio. Por planes de ella personales, él aceptó. Ella le dijo, yo soy capaz de entrar al IDU, de ponerle orden a lo que hay allí. Recuerde que desde allí surgió parte del tema del carrusel de la contratación. Que ella iba a poner en orden la casa y que para eso seguramente necesitaría ese término de tiempo. El término se pasó, cumplió dos años y dijo, ya es hora de irme. Es hora de irse, pero ojalá deje ordenado que devuelvan el impuesto de valorización. Eso está listo para diciembre. Muy bien. ¿Está listo el humor? ¿Usted el otro se ríe? Acá está listo, Torpera, es prácticamente listo el humor que hoy tiene show en el Aguila Descalza, ¿cierto? 8 y 45. Ay, Pedro, pero ¿cómo así? 8 y media. No, Torpera, es a las 8. 8 y media. ¿Y lo que es que la gente está llamando, pues es confundida? Ah, está, no, me imagino. No, Pascual, los teléfonos no dejan de sonar. Sí, no, todo el mundo está preguntando qué es. Sí, porque es que pronto la gente no tiene nada que hacer un lunes, que vamos a ir show. Ah, o sea que es un programa desocupado. No, 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 para ayudarle a los pelados del grupo scout de la UPB. Es una buena causa. Me invitaron, yo soy desocupado del programa. Cristina, invítelo que llega con una carpan y la berraca y se estanca ahí. Cristina, pongo una ficha que eso es a las 9 y nos curamos en salud. Cristina, nos dejémonos para las 9. A ver, hombre, el chiste, hombre. Y el jueves, viernes y sábado, un par de pelotas en el Teatro de la Universidad de Medellín. A las 8 de la noche. Que estaba conversando dos amigos. ¿Amigos de quién? ¿De Ramón? La cadena Caracol invita a la primera universidad. Y entonces... Te le hicieron al otro. A ver, Rita, lo que ha sido. No, ha sido. Bueno. Te le hicieron al otro. Le hicieron a la hombre, si supiste, pues, que murió el albañil. No. Y ya, yo, pues sí, nos dejó un hueco difícil de llenar. A ver, usted. Sí, la coñó todo el bravo. Sí, la coñó del piso 20. Señor. ¡Primera pausa en el polvo! ¡Ya, hombre! El partido se dividió en dos partes. ¡Ya, señor! Pedro, ¿cómo vio el empate ayer? El partido se dividió en dos partes. Primera en el primer tiempo, segunda en el segundo. ¡Pausa, Iván! Doctor Pela, el sábado en A Vivir, que son dos días, que está cumpliendo tres años. Increíble. Conocimos a Sofi Orozco y a Nana de Claudio Morales. Bien oyente. Y Nana de Claudio Morales. 14 mil pesos le paga a diarios por cuidarle a las niñas. Oiga, pues. Las niñas, ¿no? Las niñas. Tiene 14 niños en el albergue Lijacá. Albergue comunitario Lijacá. Le toca que... ¡Dale, señor! Cuidar como 17 niños, porque la volvió madre comunitaria a las malas. Bueno, señor. Tiene como 63 perros, 4 loros, 2 gallos, porque tiene uno de repuesto. ¡No! Señor. ¿Qué regaño? Darle la comida a Argemiro. Argemiro, llame el celador que se la pasa y cuida el casalote. Lijacá, ¿cómo puedes avisarle cuando llega la flota? Si es que llega. Pero es con... Con ese finalmente no me voy a casar. ¿No? No, con Argemiro el celador no. El senador, sí, el senador. El celador. Con ese termina cerrado. Bueno. Ah, qué pesa. Sí, sí, no. Sí. El flaco es otro. El flaco que conoció Risa Loca es otro. Ah. Argemiro está despechado, sí. Sí, pesa. El de los dos relojes ya no. No, el de los dos relojes. ¿Por qué no cogió oficio? A ver si avanzamos. El que ahora tiene un nuevo rol. Señor. Cambio de rol. Bueno, a ver. No, por favor, Argemiro. Pero, a ver, uno. Argemiro. Uno. Hombre, cortos, pero sabrosos. Pausa en el punto. Chiste número uno. Chiste número uno. Señora Claudia del Gallo. Ya. Señora Natalia. Llega y está en un examen ahí de los militares. Haciendo el examen al soldado. Y le dice el sargento al soldado. Soldado Monsalve. A ver, mi sargento. A ver, rápido. Usted que es tan inteligente. No me haga quedar mal aquí delante los generales. ¿Cuánto es? Ocho más siete. Quince, mi sargento. Dijo, bravo, te pasaste. Bueno, entonces catorce. Continuamos con Alci Acosta, el contragolpe. Su carrera como solista comenzó en 1965 cuando grabó su primer sencillo, Odio Gitano. Después tuvo la oportunidad de grabar a dúo con el ecuatoriano Julio Jaramillo. Aquí está, Alci Acosta. Contragolpe. Una nota que te conecta. Que nos conecta con el mundo de la economía. Don Pascual, el dólar hoy. Cerró a mil novecientos tres pesos el dólar. El café bajó un poco, uno con trece dólares la libra. Y el euro terminó el día a dos mil quinientos ochenta y ocho. ¿El azúcar? Pues, doctor Peláez, se subió. Ah, qué bueno. Se subió el precio del azúcar. Para los que venden azúcar. A diecisiete centavos de dólar con cuarenta y ocho en Nueva York. Sí. En Londres subió a veinticuatro centavos de dólar con treinta. Ya. El petróleo bajó, siguió bajando. Sí. El WTOI, que es con el que nos cobran la gasolina, con la que nos la van a cobrar seguramente hoy, a ciento un dólar con sesenta y nueve, el barril. Y el Bren a ciento siete dólares con cincuenta y seis. Muy bien. El café ha sido pagado muy poquito, como siempre, a cuatrocientos diecisiete mil seiscientos veinticinco la carga, más el subsidio. Muy bien. Y tenemos indicadores de... ¿Qué? Hombre, vengo con indicadores de pilotos. ¿Pilotos? Pilotos. O sea, ¿cómo les parece que según un estudio de la BALPA, la Asociación de Pilotos Británicos, el cincuenta y nueve por ciento de los pilotos ingleses admitieron que se durmieron en un vuelo? No, hombre. Sí, Hernán. No, qué tal. Pero eso no es nada. El veintinueve por ciento afirmaron que al despertarse el copiloto a su lado también dormía. No, hombre. Sí. No, hombre. O quien dice, estos señores de verdad estaban en las nubes. Con escaracol, soñar y nada más. Soñar y nada más. Y entre otras, ¿Avianca qué? Pues, doctor Peláez, no se ponen de acuerdo las directivas de Avianca y los pilotos sobre el incremento salarial. Aquí hemos hablado de lo que ha propuesto la compañía y de la oferta para llegar a un acuerdo que han presentado los pilotos. Lo que están proponiendo es un incremento basado en la productividad, teniendo en cuenta tres aspectos. Días a disposición de la aerolínea, ahorro de combustible y cumplimiento en los horarios de vuelo. Esto es lo que claramente no le gusta a los aviadores, argumentando que para lograr ese aumento variable necesitarían someterse a una sobrecarga laboral. Bueno, espero. Así que, por lo pronto, las cosas siguen en las mismas. Estamos en punto quieto. García Sábal, ¿qué hay de la vida de Angelino, hombre? Angelino ha dicho públicamente que en caso que el presidente Santos no se presente a la reelección, él consideraría la posibilidad de ser candidato. Tendría que serlo por el partido de la U, porque no se lo permitiría la ley de otra manera. No sé si el partido de la U lo aceptaría a él. Hola, Pascual. ¿Ahora se llama Uribe Centro Democrático? Uribe Centro Democrático, sí. Uribe en cada elección va a crear un nuevo partido. Se creó el partido de la U con idea de darle fuerza. Y ahora ellos estaban muy preocupados porque quieren tener la marca del expresidente ahí. Saben que sin eso pueden estar perdidos entre la cantidad de listas que se presentan. Por eso le cambian el nombre y están intentando que en el logo del partido vaya la cara del presidente Uribe. Aquí hemos dicho siempre que no es un partido, sino una lista, digamos, comandada por una sola persona. Es decir, el hombre que va a jalar la votación es Uribe. No hay otro. No hay más. Claro. Pascual, doctor Peláez, yo creo que hoy hay una demostración fehaciente. ¿De qué? De que ellos están buscando que solamente sea la locomotora de Uribe. Sí. Porque en el Valle del Cauca ya se conoció esta mañana que escogen una lista a la cámara encabezada por un señor Carlos Cuero. ¿Muy conocido? No lo conoce nadie. Bueno. Y los que siguen no los conoce nadie. Es decir, que en términos muy normales o muy vallecaucanos, con esa lista no sacan un chivo a miar. Señor. Cuando yo le dije que esas listas estaban flojas me dijo que no, que eran buenísimas. No, pero estoy hablando de la cámara del Valle. La otra es la del Senado que tiene una composición donde Uribe encabeza. Pero es que acá, como no encabeza Uribe, se les forma ese problema. Yo leí tal vez un columnista ayer, no sé quién, que da a entender, Pascual, que si saca ocho senadores Uribe, se tiene que dar por bien servido. Sí. Incluso en algún momento, en un programa Hora 20, dijo Roy Barrera, le dijo a Juan Carlos Vélez Uribe, que va a ser el jefe de debate, que diez senadores. Y él dijo, con diez senadores estaríamos bien. O sea que ellos también por momentos miden su poder y con eso se contentarán. No se engañan. Qué bueno. Tengo en la lista, digo yo. En la línea, Alejandro Gaviria, ¿verdad que compraron, ministro, tres millones de dosis contra la rabia? Un saludo para todos, en especial para ese comandante Rex del periodismo, el rintintín de las crónicas, Pascual Gaviria. ¿El rintintín? El perro de las crónicas. El mismo se riego, vos era. A ver. Bueno, les cuento que ahora la moda en Colombia es la rabia, señor Pérez, eso que no han empezado elecciones. ¡Qué rabia! Y por eso compramos vacunas para perros y gatos, así como 190 mil dosis de vacuna antirrábica y 14 mil sueros antirrábicos para humanos. Y todo gato o perro que veamos por la calle lo vamos a vacunar. ¿Ah, sí? Porque este sábado es el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia. A propósito, Pascual, llame a papá que está furioso. La pipa la encontró, pero en el hocico del perro. La dañó y la está comiendo el perro. Hombre, háblame. Lle la cara, Pascual, por favor. Siempre yo dando la cara por usted. Hablando del sábado. El 5 de octubre, la Fundación Sanar pretende alcanzar un Guinness Records. Póngale cuidado, Claudia. La meta es reunir 100 toneladas de tapas en 8 horas. Todas las tapas plásticas funcionan sin importar tamaño o peso. La campaña va orientada a beneficiar a 500 niños diagnosticados con cáncer a nivel nacional. 100 toneladas, para tener una idea, equivalen a 45 millones de tapas. En Multiparque, en Bogotá, el sábado, entre 11 de la mañana y 3 de la tarde, la Fundación Sanar pretende alcanzar este récord. Tapas plásticas que son, obviamente, recicladas por la industria plástica, ¿no? Y servirían para ayudar a 500 niñitos, hombre, con problemas. Claudia. Señor. Hay una obra en el acueducto, la Mesa Anapoima, aquí en Cundinamarca. ¿Ya hay agua de la Mesa Anapoima? No, 8 años completa ya esa obra sin que se haya terminado, doctor Peláez. Y mire usted, Pascual. La gobernación de Cundinamarca está a la espera de varias decisiones judiciales para iniciar nuevas licitaciones. Y son, como le digo, ya 8 años de retraso que completa esta obra del acueducto de la Mesa Anapoima. Esta obra, si se llega a hacer, ¿no?, beneficiaría más o menos a unos 40 mil habitantes y tendría una inversión de 48 mil millones de pesos. El proyecto estaba dividido en cuatro frases y tuvo retrasos por diseños y obras y estaba involucrado el grupo Nule. Mire, Pascual, y eso que Anapoima, uno le dice en Puerto Arruga, está llena de cacaos. Pues, imagínese. Allá viven todos los cacaos, empezando por, pues tienen fincas santos, los López, compañeros. Si no han sido capaces ellos. Y ni así. Imagínese usted la gente de Yopalca, Sanare, esperando a que le pongan el servicio de agua potable. Imagínese. No, hombre. Está José Obdulio. Don José Obdulio. Es que, mire, pero es que hay un billete que van a tener que responder los dueños y socios de Interbolsa. ¿Usted cayó en lo Interbolsa? ¿Cómo te dijera? Sí. Sí y no. ¿Cómo que sí y no? No, porque depende de para quién hay que responder. Sí. Esta semana, mi querido Doc, se conocerá la lista de inversionistas del fondo de Luxemburgo, que serán los únicos indemnizados por Interbolsa. ¿Cuánto billete le van a reconocer? 120 millones de dólares, mi Doc. Ah, hombre, es que lo van a entregar. No, lo malo es que vendiendo todos los activos solo recaudarían 60 millones de dólares, mi Doc. Entonces se perdieron 60. Correcto. Y el resto, como dijo el padre Novoa, ¡que le echen la bendición! El padre Novoa. Ay, como dijo la monjita, eso está muy arrecho. Que les paguen una misa, porque ¿de dónde van a sacar los 60 millones de dólares los genios y grandes patriotas? Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz y Victícor Maldonado, próceres de la patria. ¿Grandes patriotas, dijo usted? Grandes patriotas, grandes próceres. No, son el equivalente al grupo Revolco en mi Doc. Por el contrario, lo que debemos hacer es una colecta para ayudarlos. ¿Para qué? No, yo propongo subir el 4 por mil a un 12 por mil para socorrerlos. Ay, ay, ay. Y Pastrana ayudó a los pobres banqueros con más razón. Tenemos que ayudar a estos prósperos geniazazos de la bella Interbolsa, mi Doc. Bueno, pero en los Interbolsa entonces ya Gardeasal va tomando figura. Sí. 120 millones y pueden apenas pagar 60, se pierden 60. ¿Y los primeros se van para los de Luxemburgo? ¿Se van 50 ahí? No, por eso, son los de Luxemburgo. Sí. ¿Y la plata en Colombia qué? Nada. Ellos dicen que no tienen plata, doctor Peláez. Recuerde que la semana pasada hablamos de 4 millones de dólares que habrían encontrado en unas cuentas en Suiza. Del señor Corridori, que supuestamente se pueden recuperar esos 4. ¿Qué me ríe, señor? Sí, vaya Corridori. Déjeme que voy a hablar con la canciller. El del indiaso, el del Pascual. No, pero esos 4 millones tampoco es que sirvieran para mucho, Pascual. Pues, digo yo, para pagar deudas, ¿no? Sí, pues si se van a perder 60, pues bueno, ahí hay 4 más. Que se pierda de 60. Ay, pero qué tal. Bueno, Pascual. Esa es la actitud, Pascual, ya. Eso sí le gustó, ¿no? Eso sí le gustó, claro. Metida la mano, metida el codo, ya. Si se perdieron en 60, que pierda más. Ah, sí, ya. Es agua derramada que no has de recoger. A que sean 56 nomás. Miren, señor, ya. A ver. A ver, señor. Hola. ¿Guardia Zaval? A ver. Hombre, hay un ingeniero Montes que está secuestrado, ¿no? Sí. León Andrés Montes se llama. Sí. Lleva como un año, ¿no, Pascual? Sí, cumplió un año hace poco. ¿Y quién lo secuestró? El ELN lo tiene secuestrado y esta mañana su familia se parapetió en la plaza de Bolívar a hacer resentir. ¿A quién Bogotá? Aquí en Bogotá. A decir, pues, que por favor, si el gobierno interviene en el rescate del canadiense que tenía el ELN, ¿por qué motivo el gobierno no interviene en el rescate de este ingeniero colombiano? ¿Y por qué Claudia no dejaron intervenir a, cómo se llama, a Jackson? No, en teoría, él dijo que él estaba a la espera de que le definieran. Sí, pero el gobierno ya dijo que no. Sí, pero por eso. Yo voy hasta donde él se quedó en que lo habían invitado a ser mediador para esa entrega y que simplemente estaba esperando como las coordenadas, las indicaciones de las partes para que eso se pudiera llevar a cabo. Que no lo hubieran dejado, yo no lo sabía. Ya, está la canciller en Madrid. Canciller, buenas noches. Sí, un saludo para, bueno, para todo el equipo. Sí. ¿Cómo le va? Sí, ¿cuál es la pregunta? No, no, ¿qué la llevó a España? ¿Qué quiere? Bueno, sí, yo les respondo, pero pues no es que les esté dando cuenta de ustedes. No, nos cuentan nomás. Bueno, para contarles cómo el gobierno pues ha logrado mejorar la imagen de Colombia en el exterior. Mañana participaré aquí en Madrid en un foro con el canciller de España, José Manuel García Margallo. Dije Margallo, ¿no? No, no Margallo, como hacen ustedes. No, señora. Y claro que pues esta expresión no iría conmigo. Sí, no. Pero bueno, lo cierto es que estamos adelantando todo el tema de relaciones platerales. No, me dijeron que se va a reunir con todos los... ¿Va a tener trabajo Rivera, Pascual? Sí. Tiene que ir a Madrid a reunirse con la canciller, todos los embajadores. Bueno, me tocó. Pues por lo menos Rivera ya va a suspender el sudoku. Sí, va para allá. Me dijo que le avisara con tres semanas de anticipación y adelantó todos los sudokus de esa semana. Muy bien. Y entonces se van a enterar cómo es lo del TLC con Europa, cómo va el proceso de paz. Entonces, bueno... Pues sí, la idea es que van a darles línea. La canciller le va a dar línea a los embajadores y va a oír los compromisos que están pendientes con cada uno de los países en los que hay representación. Y tengo entendido que va a tener un foro mañana con más de 300 empresarios de la... ¿Españoles? Sí. Ah, bueno. Sí. Permítame... No, como lo dice Claudia, pero quisiera, bueno, quedarme más tiempo a hablarles, pero... No, no, ya es suficiente. Gracias, señora. Muy amable, porque a esta hora hay ritmo vallenato. Sí, lo ha dicho el general Rodolfo Palomino. Dice que la policía no puede tratar de ocultar sus pecados y que haberlo hecho, como al parecer se hizo en el caso del grafitero Diego Felipe Becerra, le ha costado bastante a la imagen de la policía. Y uno de los cambios que se dieron la semana anterior, supuestamente es para darle transparencia a la policía, es el nombramiento de Yesid Vázquez, que es el tercer oficial con mayor antigüedad, estuvo aquí en la comandancia de la policía en Medellín como inspector general, el hombre que tiene que, al interior de la policía, averiguar qué es lo que se hace bien y qué es lo que se hace mal. Esperemos que sirva porque la policía está de capa caída. Esperemos que sirva porque la policía está de capa caída. Bueno, quienes han creído siempre que la bonomía de Lucho Garzón da resultados a la hora del gobierno, pues vieron con alboroso que el presidente Santos no le aceptó la renuncia y que quedó atornillado a su cargo. Pero quienes han considerado que sus ejecutorías no son exactamente válidas andan preguntando qué ha hecho Lucho Garzón en el puesto que el presidente Santos le dio, porque lo único que se supo públicamente fue lo del catatumbo y fue un verdadero fracaso. A las 5.30. ¿Usted leyó la nota de coronel en semana? Sí. La columna es una denuncia a partir de un testimonio de un hombre que se llama Francisco y dice que desde que tenía 13 años fue víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote llamado Jaime Alonso Vázquez Bustamante y otro sacerdote, el hermano Carlos Fernando Vázquez Bustamante. Ha dicho que han abusado de él por 16 años. Hoy varias emisoras hablaron con el padre que ahora es representante a la Cámara y pues como era de esperarse, el señor negó todas las acusaciones, dijo que era curioso que justamente en este momento se presentara esa denuncia, porque lo que cuenta coronel es que ese muchacho que denuncia presentó las respectivas pruebas en la Fiscalía para que se abriera proceso contra el representante a la Cámara. Es una cosa muy extraña que por supuesto requiere de todas las aclaraciones del caso. ¿El cura ya habló? El cura representante, sí, porque es representante, él es congresista. Y el violado también habló, el presuntamente violado. Ah, yo no lo oí a él, Gardea Zabal, ¿dónde habló? Sí, también estuvo. Es un tipo ya habló en el noticiero de Coronel. ¿En Noticias Uno? Sí. Y pues uno ve a una persona normal, dijo que tenía mujer, que tiene 29 años creo, pero el problema es en los tiempos en los cuales habla, porque siempre habla en tiempo presente como si lo hubiesen seguido haciendo daño después de los 18 años. Sí. Sí, es una historia... Es extraña, es muy extraña. Extraña y espantosa, porque digamos solamente pensar en una denuncia de ese calibre... No, porque si el tipo dice, está bien, menor de 18 años es un abuso sexual, pero si después de los 18 continúa el abuso sexual, ya hay ahí, según la ley hay consentimiento, ¿no, Pascual? Sí, señor. Sí, hay que mirarlo, ya solamente es abusivo, el exceso carnal abusivo que llaman cuando es menor de 14. Ah, de 14. Sí, cuando es mayor de 14 ya hay que mirar la circunstancia en cada caso, cómo se dio. Bueno. Antes de... Sí, hay... ¿Humor? No está. Bueno. Bueno, pero acérquense al... ¿Dónde está este tipo, hombre? ¡Corre! Arriba, reí. Nos cogieron fuera de base. Ya llegó, ya llegó. No, no, señor. No, estaba tomando. La viuda negra, como estoy vestido, señor. La presentación será a las 8 y media de la noche. Ah, no, torpe la... No. Cristina, hombre, ponela para las 9 y 10. Oye, doctor, para escondersele que no he almorzado y... Y es culpa de nosotros, pues. No, 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 lógicamente que no. Y eso es lo que lo tiene así. Y ayer en el partido de fútbol, aquí una anécdota. Di Perea, un integrante del equipo, quiso sacarlo porque no estaba dando el rendimiento desesperado. Y él, o sea, por malo, no se quiso salir. Por lo que está... Segunda. Segunda. Segunda falla disciplinaria. Había pasado en el primer partido ya. Pero además pone en el Facebook, me duele una rodilla, ¿qué hago? Pero para jugar fútbol no le dolió. No, no, me estaba dolió. Por un momentico, o sea, ¿por qué me atacan así? Es que en la noche del sábado me estaba doliendo la rodilla por el frío. Ah, no, no. ¿Y por qué jugó el domingo? Porque... ¿Por qué no se trae una vieja? Ya estaba más calientica. ¿Una qué? ¿Una vieja frazada. Sí, se la ven? Se la amarra en la rodillita. No escucha y no vieja. No, buchiste de allá. No, no, sí buchiste, doctor Peláez. ¿Qué? Entonces, sí, pero no, así sea a las seis y media, doctor Peláez, para ver si como alguna cosita. Para usarle el pulso. ¿Qué tal me desmayé yo en pleno show? ¿Usted se imagina? No, pues, ¿qué traje? Editorio. A ver, señor. Sería la gran noticia. Oiga, entonces que estaba, estaba un tipo del psicólogo. Sí. Decirle, doctor, es que, sí, doctor, yo tengo complejo de inferioridad. Y, bueno, salga debajo del diván y hablamos, venga. A ver, usted. ¿Y qué pasó con Loquillo y Leonardo? Ah, no, ¿cómo me parió? Otro Peláez, que eso no es que me parió, que se iban a poner a pelear Loquillo y Leonardo. Siendo del mismo equipo. ¿Y cómo estaban las apuestas? ¿No eran del mismo equipo? ¿De diferente equipo? No, eran del mismo equipo. No, todo el mundo le apostaba a Leo, pues, que Loquillo, pues, también que iba. Loquillo como que es malito para perder, ¿no? Que no la suelga, no la presta. Ah, no, ¿por qué no le compran un balón y que juegue? Eso para Navidad. Pero sí, son del mismo equipo, Pascual. Sí, y cuando pierde, sale rápido el hombre mal encarado. Le dura tres días la rabia. Sí. Todos son malos y él es el único bueno. Bueno, señor, existe... Es exigente consigo mismo. La carta dice así, doctor Mela, es el documento que la trajo Mina. Proposito un cordial saludo para mí. Me está creciendo el niño. Un poco. Ya debe caminar, o sea... No, está desproporcionado. La única ventaja es que ella tranca solo en la cuna. Señor. No se cae, por lo menos. Yo creo que no demora en sacar cuenta en Twitter también. Yo soy Mena. A ver, Mena, a ver. Mena, hombre, con lo que es querido, Mena. Ay, divino. Don Pedro entra usted, pero las arepas se quedan. A nosotros siempre nos dejan entrar de tres a cuatro. Pero porque ustedes tienen carne. Bueno, carnecita, sí. Sobre todo, Natalia, la carne, sí. Señor, ¿no? Qué más carne y un tamal en la cabulla que... Otra vez la carta, hombre. Dice así... ¿Qué enfermedad tiene, hombre? Bogotá, septiembre 30 del año 2013. Benignísimo, doctor Hernán Pela y RC, porque por su infinita caridad, tanto amasteis a los hombres. Oigan la otra, como a rí. Yo le dije a decirle, por favor, nunca va a sacar de la mano a risa loca. No, ni a mi hijito Chemas. Atentamente, Lucrecia de Chemas. El gánse joven no lo autorizaba. No lo autorizará. Ni lo autorizará. Dice loco Álvaro, la sopla en la mano. Y se la sopla. ¡Lija que ha compuesto! ¡Ay, señor! Yo sé a la que le va a soplar la mano. Y si no mando a mi nana, Sofía Orozco. Manda a la dina. A la dina. Uy, ¿verdad qué pena no hemos saludado a la dina? Buenas tardes, a la dina. Nos reportan un monumental trancón a Autopista Norte en Bogotá, 127. ¿Y eso? Hay un accidente, parece. Por el lado de la clínica, González. Por ahí, exactamente. Bueno, a ver, señor. Bueno, y entonces sigan escuchando la luz. Bueno, y hasta las 8 y empatan con hora 20 porque eso les va a dar el trancón. Mucho, llega primero de Rizaloca al show. Ahora sí. ¿Cuál fue el chiste, hombre? Pregunta doña Lucrecia de Chema, es que quién es de presentar esta noche en Contraparte, en Contralapare, el programa de Pascual Gaviria. ¿Quiénes están, licenciado Pascual? Luis Guillermo Vélez, que es el presidente de Salud Total y Germán Reyes, que es el presidente de Asmedas, sobre el tema de salud. Luis Guillermo Vélez y el presidente de Asmedas. Asmedas. No, qué rechimbos ambos. ¿Usted con eso piensa competirle a Steven Arce en el alargue? Sí. Bueno, mire, señor. A ver. ¿En qué canal es, perdón? Teleantioquia, señor. Además no tiene vergüenza, dice sí. Sí, sí. Sí. ¿No tiene vergüenza, dice sí? Igual se sonroja, ¿verdad? Bueno, mire, sonroja, dele. Cortos, pero sabrosos. Ahora sí el chiste que mandó la mamá de Chema. Chiste número uno. Chiste número uno. Estaban ahí en el cuartel. Esto sucedió en Tucarra, Sudáfrica. No arranca el ministro, el ministro, no arranca. Ay, salió el ministro en la portada de semana. Lo viaron. No arranca el ministro, el ministro, no arranca. Tomaron la foto. Pero qué rata, qué rata. Cuando esto se caiga, se vuelve famoso. Sándona. De pronto decía el otro. Está calinchando mucho. Tan bello, ¿no? Bueno, señor. Muy lindo y por eso le aumentaron el sueldo. Ahora sí me dice un señor. Estamos hechos. No hay agua. Ni señal de caracol en Yopal. Estamos hechos. Efecto. Muy bien. Y ya le aspiraba a que le saliera agua del radio. Sí. A ver, señor. Y supo, doctor Peláez, que hicieron pozos profundos en Yopal. Y no sirvieron. Y no salió agua. Nada. Y salió petróleo. ¿Cuánto cree que costaron esos huequitos? Creo que cada pozo cuatro mil millones. Cuatro mil millones. Cuatro mil millones. Bueno, mire. Cuatro mil millones. Las letras. Quiere cacá. La plaza. Cuatro mil millones. Salud a Pacheco. Bueno, entonces estaban ahí en el ejército. Ah, no arranque el ministro. El ministro. Ya, otra vez, hombre. Bueno, ya. Es que doctor Peláez, Claudia se sentó hacia este lado y no me deja concentrar. Bueno. Ahora, ya a Aladín. Se le alcanza. Quieto a Aladín. Mire ese genio. ¿Cansado de ver a Aladín? No, yo no iba a decir eso. Lo dijo Alexandra. Vestida como un payaso, entonces, ¿por qué se descone? ¡A la milita! Bueno, no hubo, señor. Es que no te avisamos, señora. Hoy es Claudia Gasca. Bueno, ahora sí. Entonces, a ver. Soldado Corozo. Sí, mi sargento del orden. Así, Corozo, con la cara hacia adentro y todo. A ver, mi sargento del orden. Soldado Corozo, para usted que es la patria. La patria. La patria. Digo, hombre, mi sargento, para mí la patria es como si fuera mi madre. Ah, eso está muy bien. Y usted, soldado Chemas, para usted que es la patria. Digo, para mí la patria es como si fuera mi tía. Dijo, ¿y eso por qué? Dijo, es que yo soy primo de Corozo. La venta de Isagen la defendió el ministro. Ahora es escritor. El dice que es necesaria esa venta de Isagen. Al ministro hay que explicarle que está mal y que está bien Si es para hacer carreteras no les va a alcanzar con eso Y nos vamos a quedar sin el pan y sin el queso No, 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 que va No, 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 que va No, 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 que va, que va, que va, que va, que va Gallinas de huevos de oro Que aquí en Colombia matamos Acabamos con la mina Y luego nos endeudamos Eso es lo que se repite con la venta de Isagen Seremos muy colombianos Pero Colombia es de quién No, 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 que va No, 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 que va No, 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 que va, que va, que va, que va, que va Marino con el análisis de la jornada profesional, Marino Mi querido doctor Peláez Marino Villan.com.co Otra fecha del fútbol colombiano Doctor Peláez Para destacar Un Santa Fe que se pegó No gana en su patio Vuelve y espata Y los hinchas rojos Doctor Peláez Están más confundidos Que encontrarse en un set shop Con la esposa y con la moza Qué horror doctor Peláez Junior Perdió con Patriotas Pero la verdad Estos tiburones Doctor Peláez Lucen más enredados Juniors Junior ganó Le ganó a Patriotas Le ganó a Patriotas 2-0 Sí De todas formas Doctor Peláez Este equipo tiburón Está luciendo más enredados Que una partera banca Doctor Peláez Cúcuta Doctor Peláez Que se aliste Que se ponga las alpargatas Doctor Peláez Porque lo que viene es Oropo Con la victoria del Quindío Y la derrota del Cúcuta La siguen viendo Pero bien feo Doctor Peláez Más feo que un inodoro Transparente Qué horror Y esta situación del Cúcuta Doctor Peláez Muy dura Para los hinchas Para los directivos Y para todos Más dura que matar Un burro cachetado Doctor Peláez MarianoMillan.com.co El Barrio de la Valle Gracias señor Hoy juega en América Doctor Peláez Ah sí Ah tengo una noticia buena Frente al Real Santander 8 y 10 de la noche Tengo una noticia buena Pascual Porque sienta cátedra La Corte Suprema De Justicia Sí Los equipos millonarios Y Unión Magdalena Serán solidarios En el pago De mil millones de pesos Al exjugador Álvaro Aponte Como siempre pasó En el fútbol de Colombia Los clubes pagaban Un salario Y unos honorarios O un salario Y disque Un cupo de derecho De publicidad La Corte dijo Todo lo que reciba El trabajador Se convierte En salario No es salario Sí De manera que Mil millones Entre Unión Y millonarios Le tienen que pagar A Álvaro Aponte No, no, no Todo lo que el tipo reciba Es salario O sea que no le cambie El nombre Que no va a servir Sí, no, que te estoy pagando Con publicidad No, mira que es que es honorario No, que es por servicio No, no, no El jugador recibe Por donde sea Y con el nombre Que sea Dinero Eso es salario Y punto Don Felipe Zuleta Escribió sobre el lenguaje De las campañas políticas Felipe Mi querido doctor Hernán Caray Tienen huevo No, hombre No, pues imagínate Estos piscos En mi columna Del espectador Claudita Dije que Qué lenguaje tan asqueroso El de las campañas políticas Caray Confesé que me dan Hasta ganas de vomitar No, no, no Tampoco, señor Tienen huevo Hay que ver Cómo es Entre los mismos Furivistas Se dan manguera Madera Se dan qué Madera será Ah, sí Y luego nos hacemos Los pendejos Y nos preguntamos Por qué hay tanta violencia Y agresividad Entre los colombianos O sea, que tenemos huevo Caray Es cierto Es que ahora viene El lenguaje duro Pascu Sí Me llamas Hasta luego Felipe, yo creo que Tienes razón ¿Qué? Es darse manguera Porque entre los bomberos No se pisan las mangueras Ah, bien Bueno Excelente ¿Cuándo nos damos manguera? Dese manguera Vea Hay humor ¿Se fue? No No, no Todavía no Rápidamente, señor No fue capaz No, sí, sí Que estaba el abogado Pues ahí, cierto Estaba con el Con el testigo Sí Y usted le dice Señor, usted me parece Una Una persona honesta Dice el testigo Hombre, gracias, doctor Vea Si no estuviera bajo juramento Le devolvería el cumplido A ver, usted Cortos pero sabrosos De la carta de doña Lucrecia Doctor Pela Hay una postdata Que dice Postdata Favor darle permiso A Risa Loca A las 6 y 30 Venga A ver el chiste, señor ¿Por qué me voy a dar permiso? Bueno, a ver Yo no creo que doña Lucrecia Sea zapa No Sí, no Esa puede ser loco Álvaro Esta noche es contraparte Doctor Pela Pero ¿Cómo hacemos? No sabemos si ir a Show de Risa Loca O ver contraparte Si es contraparte Creo que nos hace reír Más Pascual Gracias, Pedro Por el apoyo No, no El otro porque es Una fundación muy seria ¿No? Cortos pero sabrosos Un amigo al otro Llegó y Lo invitó a Almorzar Eso fue como en En julio El man no llegó Y miraba la hora Y dijo No, no llegó Pasó julio Esta es la W Pasó agosto No, no Pero no ¿Ya se acabó? No, no Ya se acabó Sí, ya O sea, el chiste fue eso No Julio de la W Eso fue el chiste ¿Se acabó el chiste? Sí, ya se acabó Sí, ya ¿Sabe qué? Quédate entre mis brazos Traicionera Traicionera Del maestro Jaime R. Echavarría Traicionera Alcia Costa Un hombre de gran popularidad La cárcel de Sincín Es uno de los boleros Más difundidos en el Perú Y en algunas películas Como Pantaleón y las visitadoras Django, la otra cara En el fondo En el fondo Se escucha Música Interpretada por Alcia Costa Traicionera Traicionera Es el altar de la patria La linda tierra de Boyacá Y desde allá en su canasta Y desde allá en su canasta Unas preguntas nos trajo ya La patojita hasta aquí llegó Para hacer sus preguntas llegó Buenas las tengan sus Mercedes Seis de la tarde Quince minutos Doctor Pelá Saludo cordial a usted A nuestros oyentes Que están en sintonía Este momento Ya Cita Claudita Y hubo patojita Bien será Su merced Hubo al fin o no Cambios Con el tema En la gasolina Hoy estoy oyendo al presidente Van a bajarle el precio hoy Sí Acaba de hablar el presidente Son 136 pesos Los que baja El precio de la gasolina A partir de este mes de octubre O sea A partir de mañana Sí Esta noche Su merced Se ha dado de cuenta Cita Claudita Que eso para subir la gasolina A la medianoche Pacitico Que nadie se entere Pero para bajar el precio Noticia extra Información de último momento Pero ya la gente no corre Antes si corrían Hacían filas No pues es que Todos los días Subiéndole casi Llevaba tres meses Estable la gasolina Llevaba tres meses En el mismo precio Ahora va a bajar un poco Exactamente Esa es una iniciativa De más jalada Por los liberales ¿No Pascual? Sí A propósito Hay una columna De Mauricio Vargas En el periódico El tiempo de hoy Que dice Que es oportunista Porque al final del día Eso termina beneficiando A los estratos altos Porque pues a todos Los que tenemos carro Nos gusta Llegar a la bomba De gasolina Y ver que baja el precio Pero pues al final del día Sabemos que Parte del precio De la gasolina Se va para subsidiar Distintas obras Y eso es lo que Termina afectando Es a las personas Menos favorecidas Según la teoría De Mauricio Están hablando Están hablando como el ministro De Hacienda Sí, hace tiempo Esa es la teoría De los economistas En este caso El gobierno Tuvo la posibilidad De fijar el precio Otra vez Porque la sentencia De la corte constitucional Todavía no se ha notificado El próximo mes El próximo mes Será distinto Pero aclaro que El ACPM No baja ¿No? No, de eso no habló El presidente No, no baja Sino la gasolina Corriente Sí, señor Muy bien Gracias Y tacladita Don Gardiz A ver Su personita Hola, su merced Los empresarios A diferencia del gobierno Los empresarios privados No ceden a las presiones De las huelgas ¿O cómo es la joda? ¿Usted habla por Avianca o qué? Pues digamos que Vimos ya el caso de Ladrumo ¿Ya? Vimos Estamos viendo el caso de Avianca En donde Mientras más días pasan Pues más se prolonga Además Avianca Sigue reorganizando sus vuelos Pero lo que pasó Están en plenas conversaciones ¿No? El viernes dimos como una Plan que Una propuesta Las conversaciones de hoy Las pasaron para mañana Ah, ya van Bueno Y hoy me llegó Un cambio de etiquetes Del puente Del 2 de noviembre Diciendo que ese día No pueden volar ese vuelo Que me dan otra opción Lo que indica que siguen Reorganizando ya en noviembre ¿Qué cuesta tenemos nosotros Con Villa Pascual? De cambio del vuelo Miren No Eso indica que ellos siguen Que ellos siguen En un plan de reorganizar Todos sus vuelos Y como tal De poder negociar fácilmente Usted lo que está insinuando Esa palabra no es la válida Reorganizar Quieren es quitar vuelos Señor ¿Sí? Si antes había 15 vuelos Bogotá-Cali Reorganizar es que los bajan a 10 Porque con 10 Manejan más fácil el problema Y los pasajeros Que no alcanzan A meterse en los 10 Sonaron Quedaron por fuera ¿Don Mamán? ¿Cómo dice su merced a veces? Sí, sí ¿Cuál? Eso sí Es bajar vuelos Eso es lo que están haciendo Claro Me acaban de confirmar Que el precio de la CPM Está congelado Hasta diciembre De este año Eso fue lo que acordaron En parte con los camioneros A CPM Congelado el precio Gracias Una curiosidad Don doctor Este mes fue el mes del Alzheimer ¿Sabía usted quién Y fue Lo descubrió? No En 1906 Alois Alzheimer Alzheimer Alemán Por eso la gente Mamando gallo Cuando se le olvida Alguna cosa dice Ay es que esté alemán Sí Pero hay que tener Consideración con los pacientes Hay mucho Conciencia en el público Que se le olvida Sí También es cierto Gracias señora Muy amable Hola Pascual Doctor Peláez Maduro si está metido Ya en la que sabemos ¿No? Maduro tiene problemas Por todas partes Uno de los grandes problemas Es el desabastecimiento En Venezuela Y ha decidido La semana anterior Mandar a las milicias Bolivarianas A los supermercados Él dice que los supermercados Están poniendo Muy pocos cajeros Muy poca gente Atendiendo Que eso crea Grandes filas Y una sensación De desabastecimiento Y que por eso Quiere mandar a las milicias A que manejen En ellos Las cajas De los supermercados Yo no sé Cómo irá a ser El problema Pero cada vez Las ideas Son más descabelladas En Venezuela Cada vez Hay menos productos Y los descontentos Se ven por todas partes Y el cuento De que van a comprar Sí, no van a comprar Pero La pregunta es ¿Cómo van a pagar? ¿Qué es esto? Usted vende Vende Pascual Sí Pero ¿Y la cartera Cómo la recoge de Venezuela? Los bonos de PDVSA Es lo que dijeron Que se pueden hacer efectivos Son unos bonos Que se pueden hacer efectivos fácilmente ¿Será? ¿O después los enmarcan? Tienen que mirarlo Los exportadores colombianos Porque son 600 millones de dólares Lo que se piensa mandar A Venezuela en alimentos Hola Yo estaba viendo hoy Una comunicación Que me llegó de Colfondo Y normalmente Corregían las mesadas En septiembre En la carta Me dicen que no Que en enero de este año Del año que viene Pascual Don Héctor Espera que tengo Don Héctor ¿Qué significará ese? Pues que Antes Si usted hace la cuenta De septiembre a septiembre Eran 12 meses ¿No? Ahora ya van De septiembre Enero En 16 Y no pregunte por qué Pero Con el cuento Que nos echó Montenegro De que está No se detesa ahí Entonces sí Tranquila Sí Y que hay un término Fijo que Tuvo que aguantar Esa conferencia Miren señora Es increíble Esperemos porque Ya hay listo El viaje Con lo que no sabemos En la lista ¿Usted tiene la lista Claudio? De los congresistas Que van a viajar A Cuba No Yo sé que Juan Fernando Cristo Dijo que ahora sí Ya está confirmadísimo Que se van Pero no sabemos quiénes Pero la verdad Es que yo no tengo la lista Don Héctor Eli ¿Usted tiene la lista Por favor De los que van a Cuba? En Radio Recuerdos Nos complace ayudarle Joven y apuesto parlamentario Andino Ofrece Cepa oficios varios Tiene pase de quinta Y situación militar definida Favor preguntar Por Héctor Eli Aspiración cesarial 30 millones mensuales Ah eso es lo que quiere Sí Patojita Antes de la responderle Al doctor Me hace el favor Y me da la hora ¿Quieres saber la hora? 6 de la tarde 22 minutos 18 segundos Le quedan 10 minutos A Risa Loca En el programa Miren señor ¿Por qué no? Quedan 10 minutos 9 minutos 50 segundos Para que se vaya Risa Loca Y se va a ir para Miren Y los congresistas Ahí vi doctor Que los congresistas Se alegraron mucho Porque les hablaron De una comisión Eso pasaron saliva No una comisión Pero de viaje Eso Les aclararon Que se trataba De la comisión De congresistas Que irá a Cuba A hablar de Paz con los señores Guerrilleros De las FARC Le quiero contar Démosle crédito Claudia Oye Canal Capital Presenta Entrevistas exclusivas Con los de las FARC Con Pablo Catatumbo E Iván Márquez O sea que eso fue Lo que se fue a hacer Holman Morris Pues yo recibí El comunicado Y lo que deduzco De eso es que sí Que estaba hablando Con ellos ¿A qué horas es? 9 de la noche Pero venga yo le reviso No se lo vaya a perder Pascual Ahí estaremos viendo Sí Pero como Otra vez a Timochenko ¿Cómo? Y vemos Contraparte Lo vemos Canal Capital O escuchamos a Steven Arce O vamos al Es mañana Ah es mañana Primero de octubre A las 9 de la noche Ah es mañana Tranquilo Bueno miren Lo corrieron Para no enfrentarlo A Contra la Pared Ah pero un momentico Perdón Es Antonio Caballero El que hace la entrevista Ah No es Holman Morris Ay esta vieja Y es bien lambona Pero Holman ¿Verdad con Antonio? Pues no sé Yo estoy Comunicado De Canal Capital No pero espere Garde ¿Holman no estaba en Cuba? Sí Él estaba en Cuba Lo acusaron De que estaba en ese Claro Pero el comunicado Estaba clara Que es el periodista Antonio Caballero En un programa Que se llama Las Claves Sí El que va a hacer La entrevista A Catatumbo E Iván Márquez Y van a ser María Jimena Duzán Se le quedó chiquita Van a ser dos entregas Muy bien Según dice el comunicado No Esto me puso a razonar Me puso a pensar ¿Por qué la tiene El doctor Peláez En la luciérnaga? Usted va a ir Yo le decía Que así mi presidente Doctor Peláez Logra que los congresistas No le den palo Al proceso de paz Y que pongan A sus electores A votar por la reerección Ah ¿Usted cree que esa es La razón del viaje a Cuba? El blanco es gallina Lo pone O sea la alberja Y así todos nos ayudamos Y comemos del mismo plato Ya ven por donde va El agua al miolino No yo creo Guardiazabal que no era así Al miolino Yo creo que no Guardiazabal Esta visita De los congresistas ¿Verdad? ¿Qué objetivo Tiene? ¿Qué objeto? Salvar Las negociaciones ¿Y es que están embolatadas? Salvar el planeta Están bastante embolatadas Pero si la semana pasada Dijimos eso Y nos salieron a corregir Que no era así No Resulta que Van un paso adelante Y dos atrás Y en este caso Los congresistas Se están aproximando A servir De mediadores A ver si eso se arregla Eh Patojita Me hace el favor Me recuerda la hora Si es tan amable Seis de la tarde Veinticinco minutos Quince segundos En Caracol Le quedan siete minutos A risa loca En el programa Aprovechenlo Aprovechenlo Ya Ya Le dio de más Pacific Rubiales Compró Petrominerales ¿No? Si señor ¿Cuánto pagó? Tres billones De pesos Si Que cantidad Y con eso aseguraron Que un Más cruz La transacción Fue por Mil seiscientos millones De dólares canadienses Que en pesos cercanos Son Esa suma Tres billones Y la petrolera Eh Lo que hace Pacific Es Anunciar Que compra El total De las acciones Cada una Vale once Dólares Si Bueno Pero era lo que estaba buscando Veintiocho mil barriles diarios De más ¿Cuánto? Veintiocho mil barriles diarios De más Y unas reservas Bastante amplias Pero eso lo habían estado Negociando desde hace rato Desde hace rato Porque Se acuerda que estaban comprando Sí Obviamente Ellos tenían que irse cubriendo Para cuando les quiten En Campos Rubiales Ya Muy bien señora Señora Patojita Seis de la tarde Veintiséis minutos Le quedan nueve minutos A risa loca Porque se va a las seis treinta y cinco Doctor No pero este cada vez Yo no tengo la Lo va corriendo No pero va a las seis y medio No 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 va corriendo Como esos muebles viejos Empujaditos Hasta que los ponen en la puerta ¿Qué púa? Sí Le quedan diez minutos No No Ay hombre El papa dijo Que el hombre Se olvidó de Dios No Germán Cardona ¿Lo oyó? Claro Germán ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Ah muy bien Gracias a Dios Sí es un tema que estamos analizando Como siempre con muchísima atención Hernán Porque el papa tiene razón Cuando dice que mucha gente se olvida de Dios Pero nosotros siempre lo tenemos presente Por ejemplo con el presidente Santos Vivimos pidiéndole a Dios Nos dé la reelección A todas las ánimas que nos apoyen A los camioneros Cafeteros Paperos y maestros Que también le pidan a los santos Que nos dé la reelección Nosotros los colombianos Somos los que menos se olviden de Dios En época de elecciones Ah de elecciones Sí señor Nunca lo podemos olvidar Siempre está con nosotros Y vea lo que hace Francisco Es que Pacho Tiene un corazón Sí grande Ese tipo lo admiro yo mucho Dios los bendiga Y paz en sus corazones Hola Gracias ¿Empezó la recolección de café o no? ¿Mes de cosecha? Debe empezar a partir de la próxima semana Ah ya Mediados de octubre Sí La cosecha Recuerde que en Armenia Las fiestas de la cosecha son el 12 de octubre Sí Dicen que octubre Y primeros 10 días más o menos de noviembre Es la cosecha más grande A las 6 de la tarde 28 minutos Música de Colombia Amigos Les anuncia Gabriel Muñoz López Para invitarlos a escuchar este y todos los lunes Así canta Colombia Una a dos de la madrugada Precioso horario Pero tengo programa Doctor ¿Qué hubo señor? Bien doctor Espero que los artistas de hoy le gusten a la patojita A ver A ver Ay tan linda No es que es hermosa En Twitter ha escrito que qué bueno Estos nuevos personajes que usted ha traído Esas voces nuevas para recordar Ay tan linda Espero que sean de tu agrado Saludos por la casita Y saludos por la casita Uno que nunca presenté Lo mismo por allá en la tuya Uno que nunca presenté doctor fue a don Vicente Fernández Vicente Fernández Vicente Fernández No yo creo que ya se retiró No demora en venir a dar su centésimo concierto de despedida Bueno se fue En cambio a los que sí presenté fue al dueto Garzón y Coñazos Darío Garzón y Eduardo Collazos Los dos ya viajaron Y yo sigo vivito y ejerciendo Por ahí están cantando los hijos doctor ¿Ah sí? Sí señor Se llama el dueto Collazos También presenté a Celia Cruz Sí en ese año Pues eso fue como en el 55 en la voz de Antioquia La voz de los antioqueños Vino con el cantante Nelson Pinedo Ah sí Barranquillero él ¿no doctor? Sí señor Y con Carlos Argentino Torres Sí Que coincidía porque era argentino que administraba a Celia Qué linda ¿Qué será la vida de la sonora más tan cera doctor? No ya desaparecieron todos sus No me diga Sí No yo que los iba a traer a un concierto El doctor Pela eso es sonora más tensa Era cerómano ¿Y qué es la vida de la sonora dinamita? Eso como que explotó también No No sé ¿Se radicaron en México o no? Creo que sí en el black Sí se Ah no me entiendo La sonora dinamita digo yo No la dinamita Sí Bueno por ahora los dejo con la música de Colombia Patojita espero le hayan gustado estos artistas Me quedó solo faltando escuchar a Vicente Fernández Lástima Ya se lo tengo si quiere le pongo al hijo Bueno por ahora los dejo con la música de Colombia Con tanto afán que tiene de irse risa loca Para su concierto de humor Así le cantaba hoy al doctor Pelaez Los amigos invitándome a beber Él crece que no me deja mover En este remate loco me voy a volver Con las ganas que tengo de parrandear Ah sí Yo me caigo Yo no voy a parrandear Yo voy a parrandear Y el gerente que no me deja mover Se va a las seis y cuarenta Hola linda como estas Claudia que gusto verte No se como decirte Cual noticia nos tienes Hoy de las discusiones Por el salario grande Que aquí los congresistas Ganan por todas partes A ver Está refiriéndose al decreto doctor Pelaez Que ordena el pago del sueldo Por 23 millones que tenían Antes de que el Consejo de Estado Excluyera del salario El pago de dos primas Al final del día lo que termina pasando Es que el gobierno se las arregla Para que queden con el mismo salario Que tenían antes de esta decisión Se supone que si no hubieran Que si hubieran aplicado los recortes Esto hubiera quedado en aproximadamente 17 millones Para tranquilidad de todos ellos De ellos Si queda igual Van a acordar y lo mismo Hola linda como estas Cardis que gusto verte No se como decirte Cual noticia nos tienes Con respecto a cual caso Que es demasiado grave La policía en Cali Ya debe preocuparse Bueno la situación en Cali Pues ha originado No solo que el presidente Fuera hace 15 días Y les jalara las orejas en público Que cambiaran al director Al comandante de la policía metropolitana de Cali Sino que ahora se ha sabido Que un grupo de 20 estudiantes De medicina de la Universidad San Martín No volverán a prácticas En un centro de salud Al sur de Cali Porque fueron atracados En cercanías del hospital De la comuna 4 Y como tal Aunque la policía logró Que recuperaran los objetos Que los delincuentes Habían sustraído a los jóvenes Casi todos que tenían que ver Con el ejercicio de su profesión Genera mucho malestar La inseguridad en Cali Muy bien señor 6 de la tarde 37 minutos Y ya se fue doctor Pelay Si, menos mal Que es vacío el que Como escuchación Ay señora Este, les cuento a Sion Que en Venezuela Fin de semana La noticia es el publicacionamiento De un audio En el que está Una supuesta grabacionamiento De nuestro presidente Chávez Si, que pasa Y aseguracionando Que está secuestracionado Eso dijeron Mejor dicho Para Nicolás Madrocia Está furioso Dijo que es un montaje Del publicista venezolano José Rendón Como será que está Dijo Rondón JJ Rendón De JJ Rondón Dijo el mismo venezolano Nicolás Eres muy amigo de Colombia Dios mio Pues no se demoró En contestarle El señor JJ Rendón Y se lo hizo musicalmente Escuchación en ustedes La culpa es de JJ De JJ Rondón La culpa de la inflación La culpa es de JJ De JJ Rondón Y alguien le dice Que la inflación Es de JJ Rondón Dice que todo lo malo De Venezuela Entonces por Rendón Señor Rendón Como le va Hola, hola, hola Como le pareció La canción que le dedicaron Culpa suya Estúpida Yo creo que esta Es una canción Súper estúpida No, pero Yo todavía la pongo Mire JJ Rondón Es más que escuchar Hasta monofónica La escuché Una pregunta, hombre ¿A quién va a manejar usted En la próxima campaña presidencial? Ay, ahora sí ¿A Uribe o a Santos? Yo de la voz bonita Me tiene un dilema Porque subir en las encuestas A presidente Santos Es como negociar Con los pilotos de Avianca Ahí en nuestro De altura Así me para caída El presidente Uribe Es un hombre Con mucha experiencia Que lo cree mucho el pueblo Pero a todo el que elige Termina en la cárcel Mientras el presidente Santos Todo lo que elige Termina en un paro Él es salud con su paro El de minas con paro Agricultura con paro Educación tenga su paro ¿Pascualo tendrá por ahí un paro? Bueno, lo inventamos Pascual No, Jota No estamos en paro Hasta luego, señor Ay, que de hondo Déjame decirte Tú sí me vas a hacer reír mucho Ay, reír mucho Sí, ya está 6.40 Chao Chao En todo el Tolima se vive La energía de su gente Es de todos el progreso En el Tolima está presente Está viva con su gente En el Tolima es alegría Llevando la energía En el Tolima En el Tolima La buena energía del Tolima Mercadolibre.com El sitio de compras online Líder en Colombia Presenta en la luciérnaga De Caracol Radio Una noticia online Te busqué por el Facebook Te busqué por el Twitter Te busqué por el YouTube Te busqué por el Gmail Te busqué por el Facebook Te busqué en el Messenger Te busqué por el Yahoo Te busqué por el Google Hernán, ¿verdad? Sí, señor Se recetó mi fongo Siempre conectadísimos Con mi cuenta Yo llevo pan con mi boca 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 Ya existía, Hernán ¿Cuántos seguidores? La solución a la familia Grandotototota De 16.515 Fongo Muy bien Tuvieron 150 No En todo un fin de semana Buenas tardes, venerable anciano Algunos de los fuistes Que están muerteteando Y que se pueden volver En cualquier momento Tendin, Chimbing, Hernán ¿Por qué no se instala En Tuluá Un puesto a contar Los buses del Expreso Palmira Que pasan LS26 Pasa el Expreso Palmira Pasó a las 10 A ver, señor Se siente que es un poco Desocupadito Por eso le digo Que se siente allá A verlos pasar De calibrador Para que lo calibren tal vez Bueno, algunos De los suices Vicente Pasó a las 10 Twitter Palm Señor ¿Usted va a ir al bodegazo De la DN ¿Qué es eso, señor Venerable anciano? Ah, pues nosotros creemos Que usted sería una persona Que podría comprar Algunas cosas De las que va a rematar La DN A partir del 7 de octubre ¿Y cómo qué? Dígame una cosa que remate Los carros Por los cuales usted Estaba preguntando Pero la pregunta es Después de que lo rematen Se lo adjudiquen a uno Leen la tarjeta de propiedad Y aparezca el dueño Después Pascual ¿Y entonces usted ¿Qué le dice al mágico? No, porque el dueño Ya no puede aparecer Eso ya tiene una Una declaración De extinción de dominio Eso ya es del Estado El Estado lo vende Aquí nada se filtra Sí, aquí nada se filtra Directamente Ingenuo A ver Pascualito, eres muy inocente Bueno, señor Pregúntale Uno de los suites Inocente Ok, habla tú Don Gediondito Bueno, a ver Algunos de los suites Estás un poco sensible ¿Cuáles son? Hola, venerable Alexandra Y aceleradita Sí Aceleradito Bueno, joven No, no me dejo Bueno, ya ¿Cuáles escogió, señor? Son esos No, en Arroba Fútbol Ven, Dairón Moreno Por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven, no tardes Tantos Tantos Por lo de goles Muy bien Sí, eso Genial Retomo Arroba Fútbol El chico en Nariño Dio pasto Claro, perdió Sí Sí, estuvo suave Retomo Cinosáurico Precioso Arroba Santos Nuestro embajador en Nicaragua Es un mar de dudas ¿Eh? Sí Inverde Inverde no Estoy ya surito A ver, señor Arroba Bianca Ay, cómo está vestido hoy Está con una camisa de jean Y No, esta camisa es mía Un pantalón Bueno, señor De cuero Ay, precioso Muy bien Arroba Senadores ¿De cuero de qué color? Ay, de cuero de vaca Negro, negro Retomo Arroba Senadores Se le ve bien Para que no Se saltó el de Avianca, señor Es que arruinan mi sesión A ver Arroba Bianca Los pilotos en la negociación No se quieren amarrar los cinturones Mmm Me gusta tu corbata de estrellitas No es de estrellas ¿Qué son? De los lados Yankees de Nueva York ¡Ah! Preciosísimo Arroba Senadores Yo me voy a La Habana Y no vuelvo más Mmm Sí, sí Tiene su venenito Arroba Risa Loca Doctor Peláez Prácticamente hasta ahora es lunes Pero creo que el viernes me voy a enfermar Ah, eso escribió el risa Sí, eso escribió el risa Van con el M. Boca Colena Ya estaba con el M. Boca Coluru Ya existía Arroba Políticos Para terminar A José Obdulio No lo han elegido senador Y ya muchos piden para él Silla vacía Es que... Y quiero cerrar con un truco Que nos envió a uno de nuestros compañeritos Que es un truco muy especial Dice Arroba Retomo Arroba Pedro González ¡Ah! Arroba Pedro González Soy el empleado más afortunado del mundo Al tener el mejor de los jefecitos Aplica para Darío y para el Dr. Peláez ¡Ah! Perfecto Feliz amanecer para todos los colombianos Se presentarán chubascos en algunas rectores del país ¿Cuál es la noticia, Gustavo? ¡Ah! A propósito de... Sí, dígame A propósito de José Obdulio ¿Ya vio que el Dr. Fernando Londoño Le pidió también a José Obdulio que se retirara? No lo quiere nadie en el Centro Democrático No he pedido eso El hombre se va a ir Mire Uribe nomás 6.45, don Adrián, aprovechemos Buenas, Hernán, aquí donde se da el nido de la histeria Hoy vamos a recordar la fecha de esta 30 de septiembre Pero del año 1791 Uy, señora Se estrena en el Theater Underwind de Viena Uy, es que está diciendo, mejor dicho Theater Underwind de Viena Sí La última ópera escenificada que compuso un bacán alemán Wolfgang Amadeus Mozart O Wolfgang Les hablo de la flauta mágica Un... por favor, un trozo Un trozo Tiene unos silencios, Hernán, que hay que escuchar Respetar Viviana, se huele mis horas Y esto sucedió solo dos meses antes que colgara el man los guayos a los 35 años No está clara la enfermedad por la que el mansito Mozart pasó a chupar gladiol Dicen que tenía una triquinosis, una gripa, un envenenamiento por mercurio Mejor dicho que un hechaque de riñón Quedó bailando Pero dejó semejante obra musical tan barraca Señora Le quedó inconclusa Respóndanos siendo fiel A firmar un TLC con el país de Israel Se firmó Se firmó el TLC Tienen que ratificarlo los congresos Y se espera que en junio del próximo año Ya esté en operación el TLC con Israel Está todo por hacer en el comercio entre los dos países Es muy poco Las exportaciones de Colombia son algo más de 200 millones de dólares El 90% de eso es carbón Y lo que se espera que deje el TLC con Israel Es algo de tecnología para el agro Correcto Pregunta Un abrazo a la gente de Corinto, Cauca Responda Claudia Morales Aquí en esta tarde que quiero saber Si en varios departamentos hoy las regalías se suelen perder Yo soy Corozo Corozo soy yo Nací en Granada Y aquí mando yo Chemas Noticia Última deportiva ¿Cuál? A esta hora doctor Pelaez termina primer tiempo entre Real, Cartagena y Fortaleza Por la decima quinta fecha de la primera vez del fútbol colombiano Cero por cero Ya ganó Río Negro 1 a 0 a Bogotá Y a las 8 y 10 América, Real, Santander ¿Está pendiente la respuesta Claudia? Sí De Revolcón Así es Estaban preguntando sobre Casanare y Arauca Y las regalías Pues en esos departamentos no necesariamente se nota la cantidad de dinero que les llega Pero lo que sí es cierto es que desde que el nuevo sistema de regalías entró en funcionamiento El Departamento Nacional de Planeación ya ha aprobado 4131 proyectos por 15 billones de pesos De los cuales 10 billones corresponden a regalías Don Pedro Vea doctor Pelaez que en un programa de Argentina también están La realidad Sí En un programa de Fox Supera la ficción Están regalando un termo ¿Un termo? Perfecto Supera la realidad Que gana el termo y la linterna ¿La canción cómo sería Pedro? Ganete el termo y la linterna Señor En Fox El fenómeno del termo de Caracol Radio Señor ¿Qué? Está emo ¿Cómo es en tango? Chelito Venga El fenómeno del termo es lo que se cantará Bueno, mire Señor Se necesita músico Por favor Cortos pero sabrosos Entonces íbamos en el chiste de Julio, doctor Pelaez ¿Ah, no lo ha terminado? Es que los oyentes dicen Ay, que cuente el chiste Porque mire Estamos en el trancón de las 170 desde las 4 de la tarde Ya vamos para allá a abrirle paso, mi señora Con mucho gusto ¿Cuál es el chiste? Entonces resulta que un amigo invitó al otro Como en más o menos en julio a almorzar Le dijo Venga, venga, almorzamos Dijo, listo Allá le llego Pasó julio Esta es la W Bueno, pasó julio tal Pasó agosto Camila Alberto Posibilidades de que encuentre el chiste Ninguna, Julio Bueno, seguía tal Pasó agosto y nada Como en septiembre 30 El amigo lo llamó ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Es más, oye hermano Lo estoy esperando para almorzar Mire, ya 30 de septiembre Y usted nada que llega Digo, pues ¿Cómo le parece que fue que me perdí? Digo, pero hermano A pregunta se llega a Roma Digo, ¿Y de dónde cree que le estoy llamando? Excelente ¡Ey, Martín! Doctor Pelaez Sucede un fenómeno En estos días por el Caribe colombiano Que una agrupación Conocida como La Gloria Matancera Es todo un éxito Pero es una orquesta Que fue fundada En 1929 Por Juan Manuel Díaz Es una Al comienzo Fue un sexteto Pero Se ha mantenido A través de los años O sea que ha pasado Con otras agrupaciones Tradicionales Como Pacho Galán Y otras Lo importante De La Gloria Matancera Es que Una vez Cantó allí Celia Cruz Pero ella no grabó Con esta agrupación También sucedió lo mismo Con Estanislao Zureda Ustedes saben quién es El propio Laíto Que también formó parte De La Sonora Matancera Y tuvo unos cantantes Que imitaban A Daniel Santo Y otro A Charlie Figueroa Era Nelo Sosa Y José Pepe Merino Esta agrupación La Gloria Matancera En los últimos Diez años Ha tenido Cantantes jóvenes Pero se ha dado Un fenómeno Una canción Que fue grabada Tiene muchas versiones Pero la más popular Fue la que hizo Pacheco y Celia En el célebre Tumbado de Pacheco Y Celia Cruz Ellos grabaron Una canción Que se llama Dime si llegué a tiempo La cual También la grabó La Gloria Matancera Y la han titulado Bailen Con la punta del pie La Gloria Matancera Que fue fundada Al final de los años 20 Sigue vigente Con Dime si llegué a tiempo Para la historia De la salsa La luciérnaga de Caracol Desde Barranquilla La capital del Caribe Ley Martín Bailen Con la punta del pie Con la punta del pie Con la punta del pie Con la punta Con la punta Con la punta Con la punta Suave Bailen Con la punta del pie ¿Tienes algo para vender? ¿Productos de tu negocio? ¿Ese regalo que nunca estrenaste? Lo que sea Véndelo fácil y rápido En MercadoLibre.com El sitio preferido Por millones de colombianos Para comprar En MercadoLibre.com Puedes vender